La actualidad y el futuro de los SUV pasan por TN Autos Este domingo probamos a fondo el nuevo todoterreno compacto que una marca coreana acaba de lanzar en la Argentina Además desde Europa, un primer contacto con el crossover eléctrico que promete una autonomía de más de 400 kilómetros por carga TN Autos con Matías Antico, domingo 14 horas por TN